¿Te ha pasado alguna vez que te dicen no es lo que me dijiste sino cómo me lo dijiste o que pides una tarea o das una instrucción y crees que eres lo suficientemente claro pero los resultados no son los que esperabas? ¿Será algún problema de tu interlocutor? ¿Será que no te estás comunicando efectivamente o será que están conversando, se están comunicando por canales distintos, por frecuencias distintas? En Mira cómo hablas y te diré quién eres encontrarás un espacio donde descubrirás el poder de la palabra, el poder de tu comunicación, encontrarás esas herramientas que te ayudarán a comunicarte efectiva y asertivamente y a descubrir esas acciones de mejora que debes empezar a implementar desde ya para comunicarte de una mejor manera. Nos vemos este sábado 14 de agosto a las 9 y media de la mañana. Más información en el copy que acompaña este mensaje.